Es una dinámica muy clara porque ves y después la gente te lo dice, ¿no? Hay un ejercicio para mí que es simple y es tan gráfico porque, o sea, se ponen en parejas. Una persona cierra los ojos y se toma en el hombro de otra. Y la que va adelante lo tiene que guiar por el camino, lo lleva a pasear. Pero la persona atrás con los ojos cerrados. Entonces ahí es trabajar la confianza en el cuerpo. ¿Cómo me siento cuando me llevan? Estoy ahí, me están llevando. ¿Cómo me siento? ¿Me dejo llevar? ¿Sí? ¿Me adapto? ¿O estoy resistente? ¿Quiero llevar yo? Y la persona que está adelante, ¿cómo es cuando guía? ¿Te da miedo llevar a otro? O al contrario, ¿no? Como tiene demasiada confianza y no siente, no percibe si el otro tiene miedo. Es una dinámica muy clara porque ves y después la gente te lo dice, ¿no? Que yo no me gusta llevar a nadie, a mí me gusta que me lleven o a mí me gusta proponer. Entonces ahí sale todo esto de la confianza. Puede ser un grupo entre 10 a 35 personas. Hoy te voy a dar una dinámica para entrenar la escucha grupal y la integración. Bien, esta dinámica que te voy a dar se llama del 1 al 20. Y es una dinámica súper poderosísima. Esta dinámica del 1 al 20 es súper genial para ser en empresa. Porque tienen que priorizar el objetivo del juego por sobre el ego de las personas. Y ahí ya te voy dando algunos de los objetivos que trabaja este ejercicio. Consiste en que las personas van a caminar, puede ser un grupo entre 10 a 35 personas. Van a caminar por toda la sala, por todo el salón. Y tienen el objetivo, la tarea de llegar a 20. Contar hasta 20 de a una persona a la vez. Sin pisarse. ¿Por qué? Porque cuando se pisan vuelve a comenzar. Así que alguien dice 1, otra persona dice 2, otra persona dice 3, otra dice 4, dos dicen 5. Vuelve a empezar. 1. 1. Así hasta 20. Porque no te van a creer claves para contar historias y persuadir a su audiencia. ¿Qué ven de ti? ¿Qué ven de ustedes? ¿Qué imagen dan? Esto también es algo que a veces no tenemos en cuenta. Soy altísimo, mido 1,90, camino así y cuando voy a dar mi charla la doy como si fuera un pobrecito. No, porque no te van a creer. Entonces, uno tiene que conocer su imagen también para ver qué es lo que el otro ve de uno. Arriesgate a perder. Porque también es arriesgarte a ganar. Entonces, en esa estructura que vos te armaste, que crees que así te va bien, no estás arriesgándote, haces lo que es conocido y lo que te va bien. Pero hay un momento en que si vos no te arriesgas a que te vaya mejor o a hacer algo más grosso, a darte un baldazo de adrenalina o a hacer, bueno, basta, ya estoy cansado de hacer siempre el mismo trabajito. Quiero algo distinto en mi vida, quiero arriesgarme para que me vaya bien en esto o para poner esto nuevo. No te arriesgas a perder porque tenés miedo, que te vaya mal, que se te caiga la estructura. También te estás arriesgando a que no te vaya bien. O sea, te estás arriesgando a no tener éxito. Como que estás en una meseta. Poder romper esta estructura y arriesgarse para que puedas ganar. No pienses que solamente te vas a arriesgar para perder, sino arriesgarte y pensá que también podés ganar. En un montón de cosas, en experiencia, en crecimiento personal, en mil cosas. Actividades teatrales para hacer en una clase. Otro juego que podemos hacer en la escuela, en las aulas, es relato en continuado. Parecido al de palabra asociada, pero uno empieza un relato. Por ejemplo, había una vez, si querés no empezás vos, maestra, maestro. Había una vez una carpa, una tienda. Había una vez una tienda y alguien tiene que seguir. Esta tienda estaba armada en un bosque. Bien, y otro sigue. En este bosque había un montón de flores raras. Las flores eran raras, tenían pinches. Sigue otro. Mariana y Joaquín dormían esa noche en la carpa. Estaban de campamento. Y se les ocurrió salir a investigar el bosque. Bueno, entonces así se van pasando el orden y van construyendo un relato en grupo. Un relato en equipo. Y vamos a escuchar las propuestas de los demás y vamos a sumar y proponer a partir de esas propuestas. Así que también es un lindo ejercicio grupal para hacer en el aula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!